Me regresé a cambiarle la memoria y digo, ¿cómo le hice el agujero? ¿Cómo me está gritando? Escuchen, escuchen cómo me gritan. Me escudo. Este arbolito siempre, creo que tarda en quitarle las hojas, pero lo que les grabé era que a mi niña se le cayó. Sí, no tengo tanto mamá. ¿Se bordó muy bien? No sé. Miren las empazuches, las flores, pero no... ¡Oh, yo cruzco a los difuntitos! Pues sí, está bonita. ¿Te acuerdas de entienden aquí de que no hay sorpresas? Sí. ¿Fue aquí o otro? No, otro. Miren, la fruta, la verdura, llévelo, llévelo. Te estoy cansado. Tengo que callar. Vamos a almorzar. Ahora vamos a almorzar. Aquí estoy hambre. ¡Norario! Me voy a comer. ¿Ya? ¿No? Bien, ya se me puso. ¿Qué estará pensando? ¡Muy bien! Un día en la mañana estoy con los ojos muy llorosos y me quito todo en la pintura. Todo el maquillaje de la parte de abajo. Estamos esperando nuestra comida para desayunar. Mi bebé. ¡Muy bien! ¡Yummy! ¿Está rico mi amor? Trajeron dos pesadillas con frijoles. ¿Por qué ahora no quería arroz? Lo voy a poner aquí en un ladito. Un arroz. El menudo de mi amor. Aprovechito, provechito. Miren, ¿quién quiere un chile toreado? Esa es mi comida. Ahora pedí fajitas de res. Mande. Aprovechito chicas que están comiendo. ¿Dónde está la popote? Amor, ¿dónde está la popote? Vamos a comer. Nuestros sagrados alimentos. Ay, no se enfoca. A ver. A ver. Mmm. 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 ¿Cómo? ¿Cómo? No hay broma. Jajajaja. Esto no se repite diario. Mi cariño comiendo bien a gusto. ¿Verdad mi amor? Eso. ¡Yummy! ¡Rico! Mmm. Vamos a comer. Es que les cuento que... Mi cariño es, a veces, como todos los niños, ¿eh? Es que no comen bien. Claro. Pero a veces... Comen muy bien. Eso es bueno. Mmm. ¿Cuál hijo? ¿Cuál hijo? ¿Cuál? ¿Cuál este? Ya. ¡Cara! ¿Cuál más? ¿Este? ¡Mira eso está bonito! ¡Mira eso está bonito! ¡Mira eso está bonito! ¡Mira eso está bonito! Pero estoy ofendando de... ¿De Tink? De Tink. ¡Mira! 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 ¡Ay qué rico huele! ¡Yo quiero un cuartito! ¿Un cuartito? Tienes dos en la casa porque quieres dos. ¡Mira! Lo que veo esas calmositas se me antojan, Miguel. Ya es el limón! Perdón. ¿Qué les iba a decir? ¡Me agarramos carnes! Esas nunca se las enseñé porque siempre vienen en bolsa transparente. No, transparente, no como en bolsa roja. En la mañana me amanecieron los ojos bien llorosos. Yo creo que es porque me desvelo lo más seguro. Luego aparte me pinté y todo se me metió en los ojos. Así que ya saben por qué, por qué no me pinto mucho. Ay, no tengo batería, ahorita la cambio. Porque mis ojos son muy delicados. Entra pintura y luego, luego me arde. Por eso casi no me pinto abajo negro. Y si lloro, pues se mete, todo se mete. Despinta, vámonos. Miren, ya llevamos nuestra calabaza. Esmenaca y todo esto. Cebolla, cilantro. No se me olvidó. Y esta es otra food max, miren. Es otra diferente. Pero los chiquillos andan jugando, miren, miren, miren. Miren, esta está bien grande hasta allá. Miren, hasta acá. Ya llevamos papas y... Italian sausage. Eso está rico. Y todo, miren, está llenísimo. Así que está bien grande. Porque allá sí había, pero... Se nos olvidó pedir el costillal para al lado. Con barbecue y aquí es que encontramos... De estos churros. Nada más que andan acomodando para poder acomodar la carne en un lado y la verdura en otro. Y aquí las latas. Mamá, hoy me tocó mi costilla. Saben que, chicas, esta food max es demasiado grande. Muy grande. Miren, de un lado hasta allá. Y del otro lado hasta allá. Está bien grande. Mi esposo. Es que lo que pasa es que mi esposo me trae las carreras. En vez de... No sé si les pasa con sus esposos que... Ándale, 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 ándale. Y tiene que... Como todavía tenemos que ir a la Walmart. ¿Qué hijo? ¿Qué es? No, son chías, yo creo. ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? Blueberry, like the seed. Blueberry seed. ¿Pich? Basil seeds. Basil seeds. ¿Quieres probarlo? No. I've seen the seeds all over TikTok. ¿Sí? Yeah. Nomás no hace falta el arroz y los... ¡Rice! Frijoles. No creo. Este, yo creo que me voy a llevar este. Oh, el aceite. ¿No es de 10? Amigo, por Dios. ¿Qué? Ya agarramos el de 20 libras. Ahora ando buscando el aceite. Pero es que esta food man no la conocemos, entonces... Voy a ir rápido. Ya. No sé si vamos a ir ahora a misa. O vamos a ir mañana. En la tarde. Es que mi esposo... ¿Por qué los esposos... Se desesperan en la tienda? Bueno, no todos. El mío a veces sí se desespera. Ay, no puedo pasar. Ella a veces anda muy tranquilo. Me le voy a esconder. Voy a esconder para que no me encuentre. Les digo que a veces anda muy tranquilo. Es que me lloran mucho los ojos. Yo creo que se desvelo. Déjenme lo limpio. Mírales. Te voy a enseñar algo al tanto. Luego aparte me entra mucho la pintura. Y ando como un apache. Me le voy a esconder. Voy. Voy a esconderme acá abajo. Ahora me encuentro. Voy a esconder. respirando a mi esposo vamos a ir a agarrar ahorita cloro por eso si vamos a ir miren ya puse todavía no sacaba halloween y ya pusieron lo de navidad llevo cloro jabón de los trozos porque ya no tengo pero ahora llevo un chiquito por mientras bolsas un bote de basura para nuestro baño unos vasos y platos y una camiseta que llevan una pasta de dientes el cariño también echan al carro miren agarran cloro porque el otro decía tylex y para la cocina me gustó más este y el otro lo voy a usar para el baño y esto ya se los había enseñado agarramos para abajo como se llama para empaniza el pollo y tiene hierbitas como los no encontré del que siempre agarró así es que unos chicharrones aquí voy a echar voy a lavarlo y voy a echar el arroz ya tengo uno de estos pero a propósito lo agarré porque agarré una dos unas galletas camarones para ceviche una nieve que somos de la nieve este nuevo sabor este de piña vasos de basura y la leche que está acá en el bote de la basura no se preocupen está limpio el bote si es el bote si es el bote mi esposo me ayuda a traer las cosas mi esposo me ayuda a traer las cosas ay pero eso nos anda saliendo el hígado está bien caliente y yo voy a guardar mientras ahorita ya le dije que yo le ayudo a subir las cosas y él me ayuda a guardar pero no quiere le digo me ayudas a guardar y te ayudo y no quiere, entonces así no se puede pero bueno ya trajimos todo lo que nos hace falta, pero muchas cosas, fuimos a almorzar, fuimos a la foodmax, fuimos a la carnicería, fuimos a la Walmart, que bueno, donde estaba? abajo de la cordilla de leche por qué? lo cerré, ay hijo, y le ayudas a mover con otro galón de leche o algo? que cerró la... ¿cómo se llama? ya se me olvidó, cerró el carro vamos a guardar porque hay cosas, muchas cosas que guardar me voy a agarrar el cabello porque ya esta fincita no esta mejor suerte si? ya esta por que seria? tengo que guardarlo y lavar la verdura y todo eso que cariño les digo cuando les grabo ya no más me... ya me ven agarrada de... ya me ven cuando ya me agarré el pelo la mayoría de las veces voy a ir arriba ay mi pinça ay mi pinça love you me love you bye ya las no vi del lugar jest que siento que a veces se me quieren caer pero... pero si Miren, agarra las bolsas Estas galletas milanos están ricas Si nunca lo voy a ir a prender el aire también Quiero esta agenda Para empezar Vi una Ya se me olvidó que vi Vi una chica que estaba anotando los gastos que hacía Amor, Lela, aquí está Y las llaves Gracias Y no quedó nada ¿Dónde está? Una agenda Y mire que esta chica anota todo lo que Todo lo que Los gastos que hace Y todo eso Y quiero hacer eso No sé si a mí me funcione Pero quiero empezar a anotar Todos los gastos que hago Los viles Como las cosas que compro Pues se me funcione Agarre unos chicles A borrar ¿Qué? Piña O no sé qué O los chicles Y me dolieron los dientes Como que tienen muchas Voy a guardar Para hacerlo un poquito rápida Porque la mera verdad Si estoy Cansada Estoy cansada De tanto Andar del tingolilingo Bueno No andamos del tingolilingo Sino Haciendo Diligencias Encontré Estas huelitas De White peach Huelen a manzana Como si manzana con un durazno Y melón Manzana, durazno y melón Huelen bien De rico Trameseta Y ya Digo no Y ya todavía no Tengo que guardar todo esto Miren Ya les enseño Una, dos, tres, cuatro La leche Y todo esto El arroz Cinco, seis bolsas Este está lleno El bote que compramos Está lleno También ahí pusimos cosas Miren Tengo que guardar eso Y estas otras dos bolsas Este ya les saqué No, no sé Y esta otra Son una, dos, tres, cuatro I need a corn Sí Cinco, seis Siete, ocho Nueve bolsas Miren Me voy a guardar esto Y me despido Si ya no las grabo más Si les sigo grabando Pues Aquí seguimos Miren Agarramos estas tunas Muy ricas Y ahorita me ando comiendo una Están muy ricas A mucha gente no le gustan las tunas Porque dicen que tienen mucha semilla Pero pues A mí me encantan Coméntenme allá abajo Quien más le gustan las tunas Y estas son moradas Están bien ricas Sabrosa Deliciosa El Micrófus El Micrófus Y a ti Gracias.